Cuando más cerca estuve de cabeza todo mi mundo al borde del abismo Al caer no tuve miedo puesto que me vi abajo después de saltar De clavado al estilo indio a la boca del lobo directo como marrano Embarrarme entre la mierda sin temor a ensuciarme Aprendí a jugar con lodo, aprendí a jugar con fuego y sabes que no me quemé Al contrario esa apusta sensación me gustó Y ahora escucha como este maldito en menos de un segundo Ya te hice más de una pinche rola sin haberlo escrito No soy sabelo todo, no soy ningún erudito Pero la ciencia agnóstica no encuentra las palabras para describir Como dolor y sufrimiento lo convierto en amor y arte y viceversa Como transformo, transmuto ideas en energía positiva Solo con mi cuaderno de bolón en un ratito El hip hop que te rapeo y te canto no son historias ficticias Es como mi rap diario personal No son cuentos ni malditas leyendas Son mis putas perras experiencias Lo que hace que me rola sin hablar bien de ellas La misma gente identifique que esto, mijo, sea rap real Puras putas, malditas rimas, crutas, verdaderas Esta vida que escogí, la vida que para mí fue La que yo quise así bien firme lo decidí Al camión de soldado me subí Y si ya no hay salida Me vale verga tener que emprender este viaje sin retorno De nada, el día de mañana sé que no me voy a arrepentir De esta vida que escogí, la vida que para mí fue La que yo quise así bien firme lo decidí Al camión de soldado me subí Y si ya no hay salida Me vale verga tener que emprender este viaje sin retorno De nada, el día de mañana sé que no me voy a arrepentir De nada, el día de mañana sé que no me voy a arrepentir Soledad